Saludos amigos, nos encontramos aquí con el Sony Xperia Z1S. Este fue el modelo que anunció Sony en la conferencia de prensa hoy, luego de develar la versión compacta del Xperia Z1. Este modelo, a diferencia de su versión anterior, es uno de plástico, pero la pantalla sigue siendo Full HD, el mismo tamaño, a prueba de agua. El modelo es exclusivo de T-Mobile, tiene un solo modelo de 32 GB de almacenamiento y lo puede expandir a 64 GB, al igual que los modelos anteriores. Este modelo llega a la tienda el 22 de enero, lo puede adquirir en la tienda físicamente y también a través del Internet. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!